Qué gusto que nos acompañe en el comentario de vida. Oiga, es increíble lo mucho que podemos saber de una persona por cómo se comporta en las redes sociales. Conocemos a gente en la vida real y nos quedamos con buena impresión, pero cuando vemos todo lo que ponen en el Facebook, cómo se expresan, cómo escriben, cómo se quejan y lo que dicen, nos damos cuenta de que tras la confianza de una pantalla, muchos sacan su verdadero yo. Si bien las redes sociales son un espacio libre para que cada quien se exprese, seguramente usted también tiene a esos amigos que le caen muy bien en la vida real, pero en Facebook más de una vez se ha sentido tentado a eliminar de esos que sigue únicamente por placer culposo. Déjame ver de qué se está quejando aquella hoy, a ver qué soncera publica hoy. Si usted tiene gente así en su lista de contactos, el día de hoy le voy a compartir los cuatro tipos de amigos peculiares que tenemos en Facebook. No son malos, tampoco son normales, son peculiares. Número uno, el vendedor eterno. No falta la comadre que vende zapatos, bolsas de dudosa originalidad, maquillaje, ropa y accesorios en Facebook y no contenta con publicarlo diariamente, todavía le etiquetan. Usted se emociona, dice, ah, mira, ya subieron una foto mía. A ver, y nada, es la foto de un zapato. Vender una o dos cosas de vez en cuando no tiene nada de malo, pero saturar las redes sociales de sus amigos con sus productos quizá no sea malo, pero sí es peculiar. Número dos, el quejoncito. Aquel que utiliza las redes sociales como buzón de quejas. Se queja del gobierno, de las calles, se queja de la gente. Si es día del niño y todos suben su foto de bebé, es el primero en quejarse de lo molestos que son los que suben sus fotos de bebé. Quejarse no es malo. En el mundo hay muchas injusticias, pero hacerlo todo el tiempo, repartiendo amargura, sin duda es peculiar. Número tres, el que nos trae siempre con el pendiente. El que usa las redes sociales en exceso. Tapiza el Facebook de comentarios informándonos de su exacta posición. Aquí en la casa, aquí en el súper, aquí en el baño y foto. Y esos no nos dejan tranquilos porque siempre sabemos dónde andan. Para eso fueron hechas las redes sociales, para compartir. Pero hay cosas que no todo mundo necesita saber. Número cuatro, el gurú. El que se la pasa poniendo pensamientos, poemas, reflexiones. A veces ni les entiende, pero no le importa, disfruta poniéndolos. Hay muchos tipos de personalidades en las redes sociales. Usted y yo seguramente entramos en alguna o dos de estas categorías, pero no tiene nada de malo. Eso es lo que hace entretenido el usarlas. No espere que le guste a todo mundo. Mientras sea auténtico y sea usted mismo, que la opinión de los otros le dé lo mismo. Yo soy Jorge Lozano H. Y le recuerdo mi cuenta de Twitter, que es arroba Jorge Lozano H. Y mi cuenta de Facebook, para que me siga, que es Jorge Lozano H. Conferencia. Nos vemos la próxima vez aquí. En el comentario de vida.